Hola aficiados de las chivas. Carlos Vela, la estrella que iluminará el fútbol mexicano con un contrato millónico. Les traigo todos los detalles de esta gran noticia primero. Asegúrate de estar suscrito al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de las chivas. Vamos a lo que realmente importa, amigos, agárrense fuerte porque lo que les voy a contar dejará a México en un estado de pura alegría. Chivas están a punto de revelar una noticia que hará vibrar de felicidad al país. Carlos Vela, la estrella que está causando sensación en la cancha de Los Ángeles AFC, está a punto de dar el salto de regreso a su casa y los fanáticos están listos para una fiesta que será simplemente mágica. Carlos Alberto Vela Garrido, nacido el primero de marzo de 1989, es una auténtica leyenda del fútbol mexicano, un genio de la pelota en la cancha, que dejó huella tanto en Guadalajara como en el panorama europeo, con etapas memorables en el Arsenal y Real Sociedad. Y ahora está a punto de regresar y esa es una oportunidad que nadie quiere perder, nuestro entrenador Paunovic ya ha dado el visto bueno, muchachos. Parece que todas nuestras oraciones pronto serán contestadas. Vela está de regreso y créanme, es una inversión que valdrá la pena cada centavo, verlo nuevamente en acción, defendiendo con maestría los colores de Chivas. El estadio será el escenario de una fiesta inolvidable y, sin duda, no querrás perdértela. ¿Y quién no quiere ver a Vela brillar nuevamente con la selección mexicana? Con su regreso a Chivas, quién sabe, tal vez nos presente momentos históricos que quedarán marcados en la historia de la selección. Copa del mundo. ¿Alguien tiene el coraje de dudar? Prepárate para una temporada llena de jugadas espectaculares y logros que harán las delicias hasta del aficionado más exigente. Carlos Vela está a punto de prender fuego a Chivas y lo recibiremos con una celebración que será recordada como una verdadera obra maestra en el mundo del fútbol. Viva Vela, viva Chivas y viva México, y fans, ¿creéis que Carlos Vela es una buena contratación? ¿Sí o no? Deja tu opinión abajo en los comentarios y hablemos de este tema, porque es muy importante para Chivas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas novedades de Chivas. Dame me gusta al video para fortalecer el canal.